Sí, siete años que venimos todas las tardes. Durante el invierno también venimos, más abrigados, pero venimos igual. Y hace siete años que empezamos esta idea de tratar de juntar a la gente de vuelta en el Thompson, que no estaba viniendo, y bueno, hemos logrado. Hoy por hoy ya tenemos para armar hasta cuatro canchas en el Thompson. Qué linda iniciativa. ¿De qué lugares son las chicas, los chicos, los equipos que vienen? Y por ahora son todos particulares. Por ejemplo, tenemos acá hasta Gabriela Albano y Luciana Forgués, que fueron de la selección argentina entrenando con nosotros. Acá hay gente grande, veteranos. La cancha del medio va a haber, son chicas principiantes, y chicos que ya están entrenando para el circuito entrerriano están de aquel lado. Muy bien, así que bueno, hay lugar para todas las edades. Maxi Beach Volley, nos sorprendés con esta noticia, Gustavo. Sí, sí, eso. Todas las tardes, nosotros estamos martes, jueves, sábado y domingo, siempre. O sea, el que se acerca al Thompson, vas a ver que la gente se sienta a vernos jugar mientras estamos toda la tarde jugando. ¿Han jugado con arena mojada un día después de una tormenta? Sí, y hemos jugado hasta bajo el agua. El beach no se suspende, así haya agua. Nos parecía, nos parecía. Sí, no, no, es el único deporte que bajo la lluvia lo seguís jugando igual. Aparte, la arena del Thompson es especial porque drena enseguida, no te queda agua, el agua en la arena. Han elegido este predio como para aprovecharlo, es imponente, ¿no? La cantidad, la extensión que tiene el complejo balneario Thompson, y vemos que enfrente también hay lugar para otros equipos. En ese caso, allá, Carolina, te contamos, un poco enfrente, están aprovechando estos predios municipales. Bueno, equipos de fútbol de camioneros con la remera verde clásica, pero qué lindo, ¿no? Celebrar la vida de esta manera, Carolina. En plena primavera, ya anticipo de verano, venir a aprovechar estas tardes soleadas. Gustavo, felicitaciones por la idea, por las ganas de hacer cosas. Gracias, gracias. Y sí, por lo menos hacer deporte, estar activo, más con toda esta pandemia que tuvimos. Nosotros seguimos viniendo igual, bajo las restricciones que hubo, pero el deporte al aire libre es el único que combate ese mal del COVID. Más que recomendable esta acción que están haciendo. Bueno, felicitaciones y a ver, ¿cuándo te toca a vos jugar o cómo estás un poco de monitor acá? Recién terminé, así que dentro de un rato entro con otra dupla a jugar. Envidiable el quemado que has logrado, Gustavo. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias.